Este outfit es perfecto para un pequeño fling y twisting. La real fecha es la fringada de fringado en la bodice. La casa en San Nicolás o en el centro de Cali, así súper linda, muy restaurada, que tenía fantasmita propia y toda la cosa. Eso fue una historia para contar otro día, pero bueno, aquí les dejo toda la inspiración, todo lo que tienen que tener en cuenta para la creación de fotografía para sus productos y sus estilos fashion a las personas que quieran ser blogueras de ropa. Y bueno, déjame tu comentario si te gustó este video para seguir haciendo más y no olvides seguir comentar y suscribirte. ¡Chao!